Hoy es día de primeras veces. Primera vez frente a una cámara. Sí, primera vez. Bueno, en un podcast sí, ¿no? Sí, sí, en un podcast y... Y en general, te estrenas a lo grande. Tipo grabarme a mí misma la primera vez. Bueno, pero yo ya te he dicho, no te lo tomes. Olvídate de que hay una cámara. Me he olvidado. O sea, no conocemos a nada, de nada a Noe. Noe, ¿qué más? Noe Guerrero. Vale, ¿Guerrero? Guerrero. Vale, Noe Guerrero. Así que, vamos a hacer una charla. Pues eso. No he aparecido en nuestro celular. Introducción. De repente estás grabando. De repente aquí. Sí, sí. Este piso lo habías visto en redes. De repente, ahora, ¿qué te ha aparecido en persona? Todo muy surrealista. Tipo, es lo que miro por Insta cada día. Y ahora me encuentro aquí. Es como... Sorpresa. Sí, sí, sí. Que no me lo creo aún. Pero bueno, aquí estoy. Aquí estás grabando. Noe, es una seguidora. ¿De la marca? ¿De nosotras? No sabemos nada. ¿De cómo nos conoces? Sí, bueno. Bueno, creo que sois de las primeras Instagramers que seguí por Insta. Y bueno, que me encantáis. Muy guay. Y mira, siempre os he seguido. Me ha encantado vuestro contenido siempre. ¿Hace cuánto crees que nos sigues? Buah, es que creo... Me creé Insta, tipo, a primero de eso. Y creo que desde ahí ya os sigo. ¿Cuántos años tienes? Ahora 20. Ojo, pues hace mucho. Ya, ya, por eso estaba pensando. Es que es fuerte el pensar que tú eres una persona que yo no conozco de nada, pero tú sí que conoces partes de Carla. Sí. Ya, ya, ya. Y de Ari. Es como la gente famosa, tipo... Yo conozco a toda la vida de, por ejemplo, Harry Styles, pero él es como que... No tiene ni idea. ¿Tú crees que los influencers somos famosos? Bueno, a ver, en parte sí, pero no es un famoseo. Sí, pero... Es un celebrity diferente. Ya, pero diferente, porque es como que los podéis hablar por la calle, ¿sabes? Si los encuentras, yo, por ejemplo, si me encontrase con vosotras, podría, tipo, saludaros. Bueno, y de hecho... Sí, y de hecho estoy aquí. Pero, por ejemplo, con un celebrity, tipo, súper top... Te haría más. Sí, no podría. No sé. Yo, fan fact, me encontré una vez a Zendaya, que es una diosa del Olimpo. Ostras, es tan guapa, pero no... O sea, en ese momento sí que sientes el respeto y piensas, ay, no, la quiero molestar. Está de vacaciones, está chiring, no le quiero decir nada. Pues sí, sí. En fin, curioso. Sí. Curioso. Curioso que esté aquí. Sí, sí. Entonces, hoy estamos con Noe, que nos viene a contar un poco su vida, sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones. Bueno, consecuencias suena como muy serio, ¿no? Bueno, no, pero es real, creo que es una realidad, consecuencias. Sí, y todo lo que me pasó. No hay que tributarlo a algo negativo. Y eso, o sea, nos gustaría a partir de ahora en el podcast que puntualmente también vengáis, pues, chicas randoms, que no conocemos de nada, que no seguís, y así también, pues... Conocer la historia de otras personas. Correcto, correcto. Y tú eres la, creo que eres la primera que abre... Number one. Number one, el camino. Estreno literalmente en todo. Sí, sí, sí. Así que, vamos a ello. Vale. Cuéntanos un poco tus inicios. ¿Tú eres de Barcelona? Bueno, San Cugat. Vale. Cerca de Barcelona. Y cuento todo ya. Sí. Sí. Bueno, ya. Lo que te apetezca contar. Bueno, pues, primero de todo, un inciso. A mí siempre me ha gustado todo, tipo, he mostrado interés por todo. Vale. Desde primaria me ha gustado todo, tipo, todas las asignaturas, mates, biología, lenguas, de todo, deporte, arte. Y en temas de estudios, pues, como que me ha gustado todo, pues, he sido como muy indecisa. Tipo, lo quería decir como todo, porque me gustaba todo. Y, bueno, eso es un inciso para la historia. Y, bueno, pues, que a la ESO yo tenía muy decidido que quería hacer algo de fotografía. Porque también mi padre estudió fotografía y, bueno, siempre he vivido como en un entorno así, artístico. Siempre íbamos a las tiendas de fotografía, revelar carretes, bueno, y todo eso. Y entonces yo siempre he querido ser, tipo, fotógrafa o algo similar. Pero a la vez querías ser mil cosas más. Sí, y a la vez tenía en mente muchas otras cosas más. Pero, claro, sé que solo puede ser una cosa. Entonces dije, bueno, pues, fotógrafa. ¿Pero tú crees que realmente solo puede ser una cosa? Ya, es que en ese momento no lo sabía. Claro, es una reflexión. Sí. Entonces, pues, como que quería ser fotógrafa, pues, dije, bueno, pues, bachillerato artístico. Y fui a... me cambié de bachillerato para hacer el artístico. Y... es... es una anécdota. Sí, drama. ¿Cuánto duraste? A ver. ¿El qué, el qué? ¿Cuánto duraste en ese bachillerato? Ahí va. Ahí voy. Tipo, fui el primer día. El primer día era como, tipo, así, el típico día de presentación. Sí. Fui ahí, nos hicieron como una charla, nos... fuimos en las clases, cada uno en su clase. Y cuando entré en la clase de... al artístico dije, no. No es mi sitio. No. Y fui en el despacho de director, le dije, me quiero cambiar, no sé qué. Y me cambié al social. Pero que era como un social más, tipo, tirando artístico. El pal. Hacíamos historia, mates aplicadas a las ciencias sociales, pero también hacíamos otras cosas más artísticas. Cultura audiovisual. Entonces dije, bueno, pues, así hago otras cosas para no dejar como todo aparte, ¿sabes? O sea, si hago el bachillerato artístico, es como... todo como mucho... muy artístico. El pal. Volumen, dibujo artístico y todo eso. Entonces dije, bueno, pues, mejor social, que hacemos más... un poco más de todo, por si acaso. Sí. Entonces hice el primer bachillerato, lo acabé y vino la pandemia. Vale. Y me empezó a interesar mucho todo esto de biología... Y el tema de fotografía lo apartaste. Fotografía... O seguía como un hobby. Seguía como un hobby. Vale. Entonces... Porque es como que hasta ahora nos has hablado mucho a nivel académico. Claro. Pero en tu día a día... En mi día a día... También... Sí, sí, me encantaba fotografía. Pero también seguías siendo muy indecisa. Sí. Con todo. Con todo. Vale. Con todo. Mis amigas siempre me lo dicen, eres la persona más indecisa que conozco. Siempre. Pero sí que es verdad que cuando somos más peques, es como nos validamos nuestra forma de ser solo con los estudios, ¿no? Un poco. Un poco. O sea, si te fijas ahora, nos has empezado full estudios, full estudios. Sí. Y en verdad, no hay seguro que ya eran mil cosas más, pero nos validamos mucho por eso, ¿verdad? En ese momento. Yo creo que también es porque socialmente te enseñan esto y es lo más importante. Porque como esto decide tu futuro de alguna manera... Y en ese momento tú no tenías ni idea de qué querías ser. Hay mucha presión. Porque quizás no sabías ni quién eras. Yo es que es eso. Con 15 años yo no sabía ni qué me gustaba, ni qué sí, ni qué no. No sé. Es que yo creo que... Se hacen un poco las cosas por hacer. Sí. Porque es lo que toca. Sí. Pero también creo que una cosa lleva la otra y acabas cogiendo tu camino. Sí. Que todo pasa por algo. ¿Qué? Todo pasa por algo. Sí. Pero sí, sí, sí. Explica. Entonces... Entonces... ¿Dónde me quedé? ¿Qué pasamos? Termina. La pandemia. A la pandemia y del bachillerato social. Y vino la pandemia. Y hasta primero de bachi quería ser fotógrafa. Pero entonces vino la pandemia y me interesó como mucho tipo... La rama más científica. Tipo más biología. Vale. Todo más... Después de haber hecho un bachillerato social. Sí. Súper. Pero también en la ESO también me interesaba mucho todo el tema del cambio climático, el medio ambiente y toda esa parte. Pero escogí... En ese momento escogí fotografía. Pero entonces vino la pandemia, no sé qué me pasó, que decidí cambiarme al bachillerato científico. Vale. Y estuve como todo el verano estudiando para las asignaturas. Que no hice en primero de bachi. Y bueno, una matada. Y hice segundo de bachi científico. Wow. Wow. Sí. Así, sin más. Ella probando los tres bachilleratos. Sí, sí, los tres. Me encanta. Así, en dos años. Sí, sí. Y bueno, pues luego decidí irme a Japón a estudiar un año. O sea, lo que terminaste de irte a Japón. Vale. ¿Terminaste bachiller? Sí. Vale. Y entonces... Y entonces... Y científico, tal... Vale. Otro inciso. Mi sueño siempre ha sido ir a vivir a Japón. Vale. Y hacer como vida universitaria en Japón. ¿De dónde viene este sueño? No sé. Es como que siempre me he sentido muy conectada con Japón. ¿Tienes familia? Sí, sí. Tengo familia ahí. Vale. Mi madre es japonesa. Y no sé. ¿Sabes japonés? Sí, soy japonés. No sé hablar, escribir. Lo entiendo. Y no sé. Siempre estaba muy conectada con Japón. No sé por qué. Pero sí. Y entonces siempre he querido vivir ahí. Y hacer vida ahí. Vale. Y sí, decidí hacer la carrera ahí. ¿Y cómo se hace este sueño realidad? ¿Fuiste sola? Sí. O sea, fuiste sola y ahí tenías familia. Sí. Bueno, los primeros meses vino también mi madre. Vale. Para acompañarme un poco. Pero después ya se volvió aquí. ¿Y era durante la pandemia? Eso era justo cuando se acabó. Vale. Sí, se acabó. Y entonces ya podíamos como viajar y todo. Y me fui. Vale. Pero ya en Japón ya aún estaba muy mal. Tipo, no estaba mal. Pero ahí la gente es muy estricta. Y muy cerrada. Y entonces, claro, tú llegas a Japón. Vas con la idea de voy a estudiar una carrera. ¿Y cómo fue el llegar? Vale. ¿Otra cultura? ¿Otro país? Sí. Me encontré que las clases todas eran online aún. Tipo, aquí ya era como todo muy normal. Había vuelto a la normalidad. ¿Y tú estabas en un viso sola? No, estaba con mi familia. Con mi tía. Con mi familia también. Sí, vivía con mi tía. Y aquí ya era como... Bueno, aquí en el resto del mundo era como ya normal. Vida normal. Vale. Pero ahí en Japón seguían con las clases online. Cosquisi, mascarilla. Y yo es que realmente... Es que todas las clases eran online. Entonces... Para adaptarse y para conocer gente. Claro. Era mi primer año. Chumbo. La primera vez que vivía ahí. No conocía... No tenía amigos ahí. ¿Cómo conoces a gente? Ya, es que si todo es online es que es imposible conocer a gente. Ya. Entonces, en... Esa parte fue bastante dura. Algún facta así que... Digas, bueno, esto me impactó. Fui a llegar a Japón, vi esto, o me pasó esto, como algún detalle que digas... De cualquier cosa. De choque cultural. ¿Por qué es una cultura tan diferente? ¿Cómo es que es lo que...? Es que yo creo que la mentalidad es... Es muy diferente. Tipo, ahí son muy estrictos, muy cerrados, con muchas normas. Ya, que viven de otra manera, ¿no? Sí, es que... Sí, es completamente diferente. Tipo, y aquí somos más abiertos, más... Pero en el día a día tienen normas. Muchas normas. No, pero es como que... Explica una norma. A ver. Es que no son normas. Es como que... Si no lo haces así... Es como... No están escritas las normas. Vale, normas sociales. Sí, pero si no lo haces es como que te miran mal ya. Y eso... Hay como muchas situaciones que pasa eso. Y... Por ejemplo, en la comida o en cosas así, o... Por ejemplo... Lo que me impactó bastante es que... Cuesta un poco explicarlo, pero es como que... En cada persona le tienes como... Le tienes que hablar diferente. Vale. Del pal, por ejemplo... A un presidente le tienes que hablar diferente que a un profesor de la escuela. Y es como que a la mínima que te equivocas de vocabulario, es como que ya te miran como... Ay, me estás hablando tipo... Como si fuera una persona inferior. O sea, según el rango social que tienes... Tienes que dirigirte de una manera o de otra. Qué fuerte. Sí, sí. Y que cambia del vocabulario. Como el usted, el... No sé. Sí. Es que... Las palabras, los objetivos. Es que es más formal. Sí, es como... Es una formalidad mucho más extrema que... Qué fuerte. Con nosotras, en nuestro caso. Que también sería más formal hablarle aquí al gobernador, pero... Qué fuerte. Yo, Japón, es un viaje súper pendiente que tengo mil ganas de ir. Y amigos que han ido me han dicho que lo que les impactó mucho es que no hay basuras por la calle. Eso es verdad. No hay basuras. No hay basuras. La gente es muy limpia. Porque... Ya, pero si estás comiendo algo por la calle y tienes que tirar algo, ¿qué haces? Todo el mundo se lo guarda. Te lo guardas y lo tiras después. Es que aquí esto sería un caos. Estaría todo... Vamos. Lo tiraría todo el mundo. Que ya la gente lo tira en la calle, en el suelo. En eso también es muy diferente. Son como muy ordenados. Y se respetan mucho entre ellos. También. Tienen como mucho respeto y... En todo. Y también son más introvertidos. Una vez entras en un círculo y conoces a gente, ¿siguen siendo introvertidos? ¿Cuesta que hablan de ellos? Eso no. No, no. Tipo... Yo creo que la gente se cree que los japoneses son como muy introvertidos y muy como tímidos. Puede ser que en... Al principio sí. Que sean tímidos. Pero después ya es como... Una vez se abre esta barrera a lo mejor más social, luego ya... Sí, sí, sí. Puro prejuicio en todo. Claro. Bueno, es que es cultural. Sí. No, supongo. Igual que también yo creo que ellas sus vidas están más enfocadas... Eso. Desde pequeños se inculcan más a que su vida está enfocada al trabajo. Sí, más que laboral, yo creo que académico, ¿no? Sí. O sea, eso sobre todo académico, ¿no? Que viven mucho en plan... Y les digo que es primordial... Sí, sí, sí. Que tengas una buena educación, pero que al final todo, consecuentemente, para que tengas un buen trabajo, ¿no? Y una buena vida. Por ejemplo, casi todos los alumnos de Japón, casi todos, 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 por no decir el 100%, van como después del cole, van como a un extraescolar, pero de estudiar. Oh, wow. O sea, que te dan herramientas para todavía estudiar mejor. Sí. Ser más eficiente. Sí, para hacer como extra. O tipo para volver a estudiar lo que han estudiado en el cole. ¿Y tú también lo hacías? Yo no, eso no lo hacía. Vale. Es que es heavy. En la uni ya no se hace mucho. Solo en, hasta bachillerato, más o menos. Pero sí, pero es que es muy heavy, porque aquí, aquí cuando acabamos el cole ya, venga, a casa y a mirar la tele. Sí. Desconecta el cole, casi casi muy cansado. Sí. Pero ahí en Japón acaban el cole y ya se van a otro cole para estudiar más. Qué fuerte. Sí, sí. Y cuéntanos más sobre tu experiencia. No hay llegada a Japón. Sí. Clases online. Sí. ¿Cuánto tiempo has estado en Japón? ¿Dos años? Un año. Un año. Es como si este año. Intenso. Aquí bajos. Sí. Porque, bueno, el tema ese de que costaba mucho socializar también me fue bastante duro. Y también en Japón es como que, bueno, en Japón y creo que también todo el mundo, cuando ven como una persona extranjera es como que cuesta más hablar, diría. No sé, por ejemplo, si alguien, si viene a una extranjera. Mira que tú hablabas su idioma. Ya. Si viene un extranjero en el cole, de aquí, puede que cuesta un poco más, no sé, a mí. Integrarse. Sí. La extranjera es otra cultura también. Es que tienes que hacer un cambio de chip. Ya, pero en mi caso, tipo, yo hablaba japonés y era eso, y mitad japonesa. Pero también era como que... Había una barrera. Sí, había una barrera. ¿Y lograste eliminar esa barrera? Yo no intenté. Intenté y hablé y... porque, tipo, los dos últimos meses o tres últimos meses ya había ya clases presenciales. Entonces, durante esos tres meses intenté, pero yo veía que aún costaba un poco. Y, bueno, eso, no sé, veía como que me trataban diferente. No, no me trataban diferente, pero veía como muy diferente. Había mucha diferencia entre ellos y tú, ¿no? Entre los japoneses 100% y entre yo, que soy 50%. Claro, es que tú creías que estaba ahí presente la NOE al 100%, o sea, que eras tu persona. O te esforzabas para ser aceptada en ese ambiente. Yo me esforzaba para, tipo, sí, para que me aceptase. Eso desgasta. Eso desgasta muchísimo. Es que es implicar toda tu energía. Es todo el rato, turu turu, pensando, ay, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Y, bueno, eso me desgastó mucho. ¿Qué estabas estudiando? Biología. Biología. Biología en japonés. Oh, wow. De verdad, vamos. Oh, wow. Madre mía. Que me volví a estudiar biología y química, todo lo del bache, lo que hice aquí, pero en japonés. Qué fuerte. Claro, porque los términos y tal son bastante diferentes. Es que igual, la meiosis y la mitosis en japonés, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me parece como... Exactamente. Surrealista. Qué fuerte. Sí, sí. Bueno. Y entonces, aparte de estudiar, también hacías vida allí. Sí. ¿Y cómo era? ¿Cómo era un día a día allí? Sí. Cuando acabas de ir a la uni, ¿qué hacías? Es que... Es que, claro, era como casi todo online. Y habían días que me quedaba en casa ya, porque es que era todo online. Ya no... ¿Te salías a ver? ¿Y luego pasear? Sí, sí, sí. ¿Dónde de Japón, has dicho? Yo vivía como bastante a las afueras. Tipo, no en la ciudad-ciudad. No, en la ciudad-Tokyo no. Estaba como a 20 minutos en tren. Vale. Tipo, Barcelona-San Cugat. Sí. Ella siempre es su referencia. Sí. Es que lo mismo. Y... Sí, bueno, mi vida social... Bueno, tuve suerte porque entré como en un... En un grupo de atletismo. Porque, bueno, yo siempre he dicho atletismo. Vale. Y entré en ese grupo. Y claro, atletismo es un deporte. Entonces nos teníamos que ver presencialmente, porque si no era imposible hacer. Desde casa. Sí. Bien, buena excusa para conocer gente. Entonces, pues conocí a gente con ese grupo. Y me llevaba bastante bien. Bastante bien. Y bueno, pues, no sé. Íbamos a beber por la noche. O quedábamos, no sé. Hacíamos un mini viaje. Con ese grupo, muy bien. Nos llevamos muy bien. Tengo unas ganas de hacer un viaje por Japón. Sí, sí, sí. Visitaste bastante. Bueno, ya habías estado, quizás. Sí, bueno. En ese año no visité mucho, la verdad. Porque estaba como muy enfocada en los estudios. Porque con los estudios ahí iba... Y era muy difícil. Así, como para poder viajar. Claro, porque también hacía física y física no lo había hecho nunca. Ni aquí. Y claro, y... Y además en japonés. Y es que iba así. No podía más. Entonces, viajes hice uno o dos con mis amigos. Pero ya está. Y ya me movía por ahí Tokio. Es que Japón es caro. ¿La vida cotidiana es cara? No es cara. Yo creo que no. ¿Y es como Barcelona? Yo diría que sí, más o menos igual. Tipo, la gente se piensa que es como muy caro todo. Sí. Pero realmente yo creo que no. Puede ser que... No sé. Tipo, la comida, por ejemplo. La comida es bastante barata. Tipo, te puedes comer un plato perfectamente por dos euros. Igual que también tenemos la imagen de que siempre se come sushi. Y es fake eso. Es fake. Sushi se come en ocasiones especiales. ¿Así? Sí, sí, sí. Como yo. Aquí. No sé cómo hay mucho ahí. Pero además el sushi que se come ahí es muy diferente de aquí. Sí, sí, sí. Este es muy mediterráneo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí que se lleva full sashimi. Sí, sí, es verdad. Ahí que se lleva full sashimi. Full sashimi. ¿O qué? Full sashimi. O sea, has quedado, venga. Escolta. Pero es verdad. Que sí, que sí. Que esto lleva, ¿sabes? Me ha encantado. Perdón. Pero que se lleva más, el sashimi. Sí. Sí, sí. Más que los makis. Creo que los makis es una pijada que se hace así, ¿no? Es que los makis, no, pero los makis se hace con aguacate, por ejemplo. Ay, ay, ay. Hay aguacate. Ah, vale. Pero no se come tanto. Yeah. Tipo, normalmente no se pide el aguacate. Los makis así con aguacate no se pide normalmente. Vale, vale, vale. No sé. Y los californian rolls, esos con mayonesa y todo eso. Nada. Nada. Pichadas. Lo peo puro. Pichadas. 100%. Y entonces, ¿hace cuánto que has vuelto a Japón? Este marzo. ¿Y ya tenías pensado estar solo un año ahí? ¿O has vuelto antes de lo que tenías previsto? He vuelto antes. ¿Has vuelto antes? He vuelto antes. Porque, claro, antes de ir a Japón, mi idea era hacer los cuatro años ahí. Vale. Y, pero vi que... Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Que entre los estudios que no me llenaba. Veía que lo hacía, pero no me gustaba lo que hacía. Y entre eso, entre todo ese aspecto más social, que no podía hacer muchos amigos, me sentía como un poco sola, pues dije, bueno, me vuelvo aquí, hago algo que me gusta, la fotografía o más audiovisual, hago amigos, que aquí, bueno, es todo presencial, será más social hacer amigos, y ya está. Y dije, bueno, pues me vuelvo. Y lo tienes que ver 100% como un aprendizaje, bueno, has vivido una experiencia muy heavy. O sea, te envidias. Y como un reto, has sido un reto personal muy heavy también. Al principio, cuando volví, era como que, bueno, cuando volví y antes de volver, me rayé mucho porque, tipo, pensaba que ese año era como perdido, un año perdido de mi vida. Y tuve como bastante mental breakdown, por eso. Pero ahora que ha pasado un tiempo, que lo puedes ver con perspectiva. Sí, claro. Digo, bueno, suerte que he ido a Japón, porque era uno de mis sueños. Y claro, si no lo hubiera hecho, pues ahora seguramente estuviera pensando, ay, si no lo hubiese hecho... Exacto. Te hubieras la espinita aquí. Sí, la espinita aquí, sí, sí. Al final, cuando decides algo así, tan grande, es que es un aprendizaje también. Tomar esta decisión también seguro que te costó un montón de ir a Japón, de todo. Seguro que después de Japón, ahora eres menos indecisa, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que cuando vivimos experiencias tan grandes que nos cambian mucho, tendemos... Bueno, hablo también un poco con mi experiencia personal, creo que cuanto más mayor me hago, más mayor, más maduro, menos indecisa me vuelvo. Sí. Puede ser, tiene sentido lo que estoy diciendo. Tiene sentido porque estás más segura de ti misma. Exacto. Yo creo que cuando estás más segura, sabes identificar mejor qué es lo que te apetece y luchar por ello. Que en tu caso tenías muy claro que querías ir a Japón y es una decisión que ya tenías tomada. Entonces, a partir de aquí, vale, que las consecuencias han sido, que las circunstancias no han sido lo que esperabas por las clases online, lo que sea, pero... Y espero que no invalides tu conexión con Japón. No, 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 eso nunca. Eso que siga allí. Eso nunca. Que se ve súper bonito. Japón con Japón, sí, sí. Aún me sigue encantando Japón. Qué guay. Quiero ir otra vez. Qué guay. Y aprovecha que tienes familia. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, justo antes de que vinieses, hemos dicho con Ari, va, intentemos sacar el tema de las decisiones y hemos dicho, es que, si lo piensas, cuántas decisiones, aunque sean mínimas, pequeñas, tomamos en nuestro día a día. Y la mayoría de ellas de forma súper inconsciente. Como en nuestro día a día, cuántas micro decisiones tomamos. Y macros. O sea, un montón. Y de hecho, ¿tú qué me has preguntado? Estaba pensando, que yo justo te he preguntado, ¿crees que eres consecuente a las decisiones que tomas? Es decir, ¿qué piensas en lo que conlleva esa decisión? Y no hayas decisión. No. O sea, yo creo que en mi día, cuando estoy haciendo acciones, no pienso en las consecuencias. Creo que soy más impulsiva y lo voy haciendo como un poco por hacer. Bueno, por hacer, no. A veces también le doy vueltas. Pero por eso creo que no soy indecisa. Porque no le da tanto bombo a lo que pueda pasar. Yo, en contrario, sí. Tipo, le doy vueltas a todo. Y entonces al final es como que no sé qué escoger porque es como que me hago un cacao mental y ya no sé. Y luego acabas eligiendo un poco porque te ves apurada de, venga, tengo que decir algo. Sí. Sí, sí. Me veo apurada y digo, bueno, pues está, ya está, ¿sabes? Pero bueno. Pero también tengo que decir que después de esta experiencia de Japón, ahora soy como más tipo, si quiero hacer algo, lo hago. Tipo, has perdido el miedo al equivocarte. Sí, sí. Porque has visto que si te equivocas es que ni te estás equivocando. Sí, sí. Has aprendido del equivocarte. Sí, total. En ese momento yo no sabía que volvería aquí. Yo pensaba que estaba haciendo como lo correcto. Entonces ahora es como que digo, bueno, pues lo intento. Si no me gusta, pues hago otra cosa. Totalmente. Y voy tirando. Y con esta reflexión vuelvo a unir lo que te preguntaba al principio de que tú has dicho, porque claro, hay que ser una cosa en la vida. Pero es que al final es todo un aprendizaje. Puede ser muchísimas cosas. Hoy en día hay muchísimos trabajos. Y que a lo mejor eres cinco años fotógrafa, luego te cansas y quieres pasar a jardinero. Ya, ya, ya. Y al final es... Y que tenemos que conocernos también sin validarnos tanto en las profesiones, yo creo. También experimentar hobbies, no sé, conocerte bien qué te gusta hacer, qué no. Totalmente. Ir probando. Y ver qué realmente te motiva. Porque a ti te gusta y no porque es la sociedad que en día te tiene que gustar esto. ¿Y qué te vas cogiendo a tu camino? Que cada decisión que tomas tienes las consecuencias, seas más consciente o menos, que te llevarán a la siguiente. ¿A todo esto sigues estudiando biología o no? No, ahora ya no. Vale. ¿Y ahora qué te vas? Ahora, audiovisuales. Sí. Comunicación audiovisual. ¿Y qué tal? De momento muy bien. Bueno, solo llevo como tres días. Vale. O sea que... Esperamos ahora el mismo. Sí, sí. Cuatro días. Entonces, pero de momento bien. Las tres de las naturas que he hecho, bien. Me han gustado. Y tienen buena pinta. Entonces yo creo que irá bien. Sí, sí. 100%. Mientras lo veas... Yo creo que no hay que enfocarse tanto en la rayada de estoy donde tengo que estar. Sí, sí, sí. Simplemente vivir el presente y disfrutar de lo que estás haciendo. No pensar esto en cuatro años, no sé qué. Sino más centrarte en el presente. Sí. Yo creo. Sí, después de Japón ahora pienso mucho así. Tipo, mejor enfocarme en lo que te guste. En lo ahora, sí, en lo que me gusta. Y si de aquí un mes o un año o lo que sea quiero cambiar, pues mira, cambiaré y ya está. Y ya está. Entonces por aquí tenemos perfil noe que tendría a ser indecisa por miedo al error. Y por mi pierda tenemos a Ari que piensa a veces a ser indecisa porque procrastina. Procrastina mucho. Sí. Yo cuando tengo que tomar una decisión, Carla, decide y ya, me dice ella. Y yo, pero entonces crees que... Sí, mira, tiki, tiki, tiki. Sí, porque es como que me cuesta mucho, porque yo lo que hago para decidir, truco, que no siempre funciona, es, vale, hay dos opciones. Me voy a imaginar en los dos escenarios. Ari hace esto, Ari hace esto. ¿Cómo me siento haciendo esto? Bueno, me siento bien. ¿Cómo me siento haciendo esto? Me siento muy bien. Entonces digo, vale, esto. Vale, muy bien. Pero hay problemas que cuando estoy en igual me cuesta mucho decir, vale. Pero no es por equivocarme, es simplemente que me cuesta identificar qué es lo que realmente está un poco más arriba, qué siento más. Yo a nivel personal creo que soy más indecisa cuanto menos cosas tengo que decidir. Bueno, imaginaos, es sábado, Carla no tiene nada que hacer y como tengo pocas cosas que hacer, se me hace más bola decidir, tipo, ¿qué me hago de comer hoy? Se me hace bola esa decisión, ¿qué hago? Miro una serie, leo... Y en cambio, de lunes a viernes, como tengo tantas cosas, tantos insights, es como voy haciendo, voy haciendo y detalles y decisiones tan pequeñas, pues no les doy esa importancia y es como que las hago por inercia, yo creo también, entonces no me hace falta decidir. Como, por ejemplo, yo qué sé, no sé si tiene mucho a ver, pero por las mañanas cuando me despierto y ya me siento como muy vaga, es como que ya durante todo el día ya estoy como vaga, no... me cuesta como moverme, pero los días que me despierto y ya empiezo a hacer cosas y tengo cosas a hacer, es como que sigo como todo el día así, no sé, no sé si me pasa, no sé, no sé. Y así como ti, si ya sé que hay algunas cosas en el día a día que me van a dar más pereza decidir, pues tipo, si un día pienso, mañana me levanto muy pronto, si me hará volar el saber que me pongo, pues intenta prepararte antes la ropa, ¿te lo hago? No. No. Pero eso sería un buen tip aplicarme. Pero con la comida sí, rollo, mañana tendré poco tiempo para prepararme el tapper, pues el día anterior ya decido. O sea, como, orgánízate. Así que me da pereza. Orgánízate, básicamente, orgánízate. Este es mi tip. Me va a encantar. Es verdad. Creo que esto es como directa, me gusta. Que luego hay que aplicarlo, ¿eh? Sí, hay que aplicarlo. Pero es verdad. Al final, toda procrastinación de decisiones no lleva a ninguna parte. No. Y me lo digo a mí misma también, ¿eh? Sí. Pero es decir, cuando más tardas, más te cuesta tomar esta decisión y a lo mejor, no sé, no se están acordes con ella. Y no sé. En fin, como conclusión de este podcast de hoy, vayámonos todos a Japón. No, ahora en serio. Estás invitada. No, pero la metáfora sería un poco que hay que estar abiertos, no hay que tener miedo al error. Sí. Y... Que todo acto tiene consecuencias, que está bien a veces no ser tan impulsivas y pensar lo que viene después, pero tampoco demasiado porque si no se procrastina las decisiones. Uy, qué agobio con esta revolución. Organízate. ¿Sabes? Ya está. La solución. Total. Total. No, pero hay que tomarse las decisiones con más calma. Y más cuando no son... Es que si luego lo miras con perspectiva dices... Pues no era tan relevante. Bueno, a ver, el irse al Japón un poco importante era. Ya, ya, ya. Sí, lo sé. Y también creo que si es una decisión que era tu sueño o es como algo importante, mejor hacerlo que no quedártelo dentro. Y así, no es que te lo quitas de encima, pero es como que ya lo has hecho. Total. Y que pase lo que pase, como tú. Que aunque las cosas no siempre acaban como las expectativas, siempre puedes cambiar, siempre se puede volver, siempre se puede... Tienes mil opciones y mil caminos a coger. Así que... Te animamos a ello. Sí. Me ha gustado lo que has dicho. Es que la decisión siempre será la correcta si es para conseguir un sueño. Total. Sí. Sí, sí. Totalmente. Así que qué guay. Pues nada, 9000 gracias por venir a compartir tu experiencia con nosotras. Sí, qué va. Sí, era muy guay. Un placer. ¿Qué tal tu primer día en frente a la cámara? Bastante bien. Sí, sí. Te hemos visto muy cómoda. Sí, sí. Sí. Nos ha gustado. Puede que me diga esto, ¿eh? ¿En el futuro? Es verdad. De fotógrafa, behind the scenes y ahora también delante de ella. Pues nada, chicas, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Adiós.